Algo, ahí procuré seducir a mucho hasta que se dio Y la gabuso de hermosa, y te merece todo Amarte mi necesidad, mi necesidad De ti me gustan cosas, la verdad todo Quitarte esa inseguridad, mi necesidad Es darte un par de besitos, es bailar contigo un aprito Es decir, que loquito me tiene, es decir Pa' que huele, huele rico, bail, bailar Es perfecta el despertarse Y procuré seducir a mucho hasta que se dio Y la gabuso de hermosa, y te merece todo Amarte mi necesidad, mi necesidad De ti me gustan cosas, la verdad todo Quitarte esa inseguridad Es mi necesidad, de verdad Ahí procuré seducir a mucho hasta que se dio Y si supiera todo lo que yo le recía Yo pa' que te tujera aquí Que te tujera aquí Gracias por ver el video.